Hola amigos, te saludo a tu amiga Mónica Chacón y en este día tengo el honor de contarte a ti mi experiencia que por supuesto ya sabes de que no es la primera ni será la última, en las montañas de Cerro Sajín. Todo empezó un 2 de febrero del año 2008, fue una aventura maravillosa y la primera experiencia que vivimos al llegar allá es subir un tanque de agua, el cual cuesta mucho, pero cuando uno hace las cosas con amor, uno lo llega a lograr. Y después de vivir mi primera experiencia, seguimos caminando como un grupo, como trabajo de equipo y una verdadera familia que somos, a la cumbre del gomito, donde todos los que estamos en la cumbre subimos y darnos cuenta que ahí es donde pertenecemos cada uno de nosotros, pero eso ya depende de ellos y de mí, si es que en lugar vamos a valorar eso en lo que estamos. Y ahora nos toca vivir nuestra tercera experiencia después de pasar nuestra segunda experiencia que es la cumbre del vómito. Y al bajar de ésta nosotros empezamos a caminar nuevamente y nuevamente hasta llegar a un bordeo de tierra, donde también tenemos que esforzarnos para subir y dar todo lo mejor. Y ahora bajamos del bordeo y nos toca ir a nuestra comunidad llamada Sarita, donde cada uno comparte con su propia familia, personas que aún no lo necesiten y que se ponen alegres al vernos, porque uno apoya y eso es lo que tú debes hacer, de aprender la lección y no ser egoísta, de aprender a ayudar a las personas que te necesitan. Música Música Después de esto hacemos otro reto más, que es nuestra última experiencia, subir a una casita que está muy alto, pero ahí es donde tú te das cuenta también de que todo lo puedes lograr, que no importa cuánto te vaya a costar, pero lo importante es que tú llegues a grabar tu objetivo, a esa meta que tal vez tú dices que es imposible, pero recuerda que nada es imposible, tal vez difícil, pero cuando uno hace las cosas con amor, fe y esperanza, uno lo llega a hacer. Música 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 Mi experiencia ha sido todo esto y espero que te haya gustado, todo lo que yo he vivido en las montañas del Cerro Sahir y más que todo en la aldea Sarita, ha sido parte de mi vida, ha formado ya parte de ella, porque gracias a todas esas personas de allá arriba, me he dado cuenta de todo lo que tengo a mi alrededor y que muchas veces yo no lo valoro, y que tal vez tú tampoco lo valores, pero creo que al darte cuenta de mis videos, tú vas a aprender la lección y vas a valorar todo lo que tienes, porque las personas de allá con un solo juguete o con una sola muñeca que no tiene ni brazos ni pies y solamente tiene el cuerpo y la cabeza, esas niñas ya andan sonriendo, ya se les nota la alegría en su rostro. Y es lo que yo he aprendido, valorar lo que mis padres me dan con el esfuerzo. Y no solo voy a ayudar a las personas de allá solo por hacerlo, al contrario, lo hago con amor, porque me gusta ser solidaria, pero ahí es cuestión de cada uno también, porque el que quiera ayudar lo va a hacer. Recuerda que hoy por ti y mañana por mí. Gracias. Música Música